Música Bueno, hoy estamos en Deva, hacía ya tiempo que no venía, y por la tarde son las 7, más o menos. Estás aprovechando que ya había el verano y no se hace de noche y se hace de noche por la tarde y le va a dar ahora a Yago este salto de aquí. Es bastante grande, un doble. Pero le han rebajado la rampa, así que ahora es posible que tire mejor, no, o sea. Venga, a ver si llega guay. Y si no, no se mata. Venga, va. Vamos. Que no calo. No calo, no calo. Madre chaval, voy a golpear. Madre. Es que cerrado es. Vale, Adrián, detrás mío, chaval. Voy yo. ¿Cómo? No sé yo si tendré lo que hay que tener para seguirte, Iván. Bueno, el centro primero, Adrián. Música Van a joder, Adrián. Jajaja. Casi me salgo. ¿Cae esto o cae lo hayo? ¿Cae lo? Está de ahí, Ago. ¡Cae lo! De uno. De otro. Abajo, BOOM. ¡Para yo, quita! Eh, voy, chaval. Sí, tío. Sí, tío, que voy. Aquí, que extraña. ¡Para yo, quita! ¡Para yo, quita! Y se da el lujazo. Obviamente, se que te diste el lujazo, Iván. Sí. ¡Ey, ey, ey! Cuidado, eh. Uh, que le entré de lao, chaval. Voy a mirármelo, a ver. Pues míramelo a este, a ver. Ah, puta entregaciedas, tío. Ah, puta entregaciedas, tío. No, no. Voy. Bueno, ahora ya marchamos, última bajada del DIV, y para casa volvemos pedaleando, que ya hace mucho que no volvemos pedaleando, últimamente cojo mucho el coche para montar, que es más cómodo obviamente, pero bueno, hoy tocará pedalear un cacho, por lo menos hace muy buen día, que eso ya se agradece bastante. Sí, sí, bro, iba cegado, y encima me comí ahí una planta, con la cara. ¡Cuidado ahí, pelayo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué agujero, chaval! Tengo que parar arriba porque me iba a comer la agujera, es que no veía, bro, otra vez. Esto es lo parido.